¡Suscríbete! ¡Gol ahora! ¡Benedetto! ¡Gol! ¡Benedetto para Pérez! ¡El arquero de Ancelotti! ¡El arquero de Carbonero! ¡Gol! ¡Le queda Chifole! ¡Pifia! ¡Mato! ¡Gol! ¡González! ¡Abrila para Role! ¡La tenia Role! ¡Martín Role! Role y el centro ¡Gol! ...que domine Carrera ¡Va Carrera! ¡Va Carrera! ¡La hizo bien! ¡Carrera! ¡Ah! ¡Lo paró Curuelo! ¡Les quedó la pelota! ¡Esperdutti! ¡Gol! ¡Caraglio! ¡Así está! ¡Caraglio! ¡Viendo Cámpora! ¡Centro para Caleri! ¡Para Cámpora! ¡Caleri! ¡Gol! ¡Nicolas Cambiasso! ¡Así va Furs! ¡Gol! ¡Menavides! ¡Gol! ¡En el arco está parado Cambiasso! ¡Ahí va Caraglio! ¡Cambiasso! ¡Magen de Barbaro! ¡Ahí va Barbaro! ¡Gol! ¡Tinervo! ¡Casteglione! ¡Ahí va Casteglione! ¡Gol! ¡Del equipo de Sarandí va Saldivia! ¡Gol! ¡Campestrini! ¡Ahí va Cabrera! ¡Gol! ¡Esta definición! ¡Ahí va Gómez! ¡Gol! ¡Y va Cámpora! ¡Arriba! ¡Ahí va Damián Pérez! ¡Gol! ¡Sí! ¡Está Ferrari! ¡Arriba! ¡Piloto es largo! ¡Torrique con los puños! ¡De cabeza! ¡Con el arco solo! ¡La Copa Argentina llega al centro de Aguirre! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!